Te invito a que realices este delicioso postre de auyama con galletas maría, una verdadera delicia. Acompáñenme para que vean su preparación. Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy les voy a realizar un delicioso postre de auyama o calabaza con galletas ducales. Para esto voy a necesitar los siguientes ingredientes. Un litro de leche, galletas ducales, esencia de vainilla, voy a utilizar un chorrito. 450 gramos de calabaza, auyama o zarpallo. Fécula de maíz, 6 cucharadas. Y leche condensada, 90 gramos aproximadamente. Si no le quieren echar leche condensada, le pueden echar azúcar. La auyama es bastante dulce, entonces por eso no le voy a echar mucha leche condensada. Solamente para que le dé la cremosidad al postre. Entonces iniciamos licuando la calabaza con la leche. Ya está previamente picada y lavada. La voy licuando poco a poco para que no se vaya a poner dura la licuadora. Tengo las manos limpias. Las voy a licuar con la cáscara y sin cocinar. Sin la cáscara, porque después la voy a colar. ¡Suscríbete al canal! La voy colando de una vez. Y así vamos colando el resto. Y así vamos colando el resto. Hacemos el mismo procedimiento, vamos a colar. Vamos a sacar esto que nos quedó. Y seguimos colando. Y así vamos colando. Bueno, ya tengo aquí colada la Uyama con la leche. Ahora la voy a volver a licuar. Con la maicena y con la leche condensada. Aquí tengo las 6 cucharadas de maicena que equivalen a 60 gramos. Vamos a licuarla. La Uyama es bastante dulce. Ejamos. 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 Ahora una cucharada de esencia de vainilla. Huele riquísimo. Este postre lo pueden hacer con cualquier clase de galletas. Pueden ser maría, galletas bucales, galletas de sal. Cualquier galleta que ustedes les apetezcan o la que ustedes encuentren. La voy a volver a colar para que no le quede ningún grumito. Ahora la voy a llevar al fuego, a la estufa, revolviéndola sin dejarla de revolver, porque ya tiene maicena. Ya está acá en la estufa, y vamos a revolver, el proceso va a ser revolver, revolver, hasta que espese. Ahí le voy mostrando cómo va espesando. No hay que dejarla de revolver. Miren, quedó con el color amarillito de la Uyama. Si ustedes quieren, le pueden echar un poquito más de color, pero así está bien este color, es natural. Acá se conoce como Uyama, en otras partes se conoce como calabaza. Me gustaría saber qué nombre tiene esta Uyama en cada país. Miren, ya está espesando, y así no hay que dejarla de revolver. Ya en esta contextura está buena. La voy a apagar. Miren, ya la apagué. Esta es la contextura que debe quedarnos. Ya está, porque ya se ve el fondo de la olla. Ahora la voy a llevar a preparar con las galletas ducales. La sigo revolviendo porque como no se siga cocinando. El fogón está caliente. Bueno. Bueno, voy a echar primero el postre. Y voy colocando las galletas. Si no alcanza, la podemos partir para colocarla a los lados. Yo tengo aquí una refractaria, aquí es donde la estoy haciendo. Pero si ustedes tienen otro recipiente mejor. Le echamos la segunda tanda, como a gente dice. O la segunda camada. Voy a echarse y ahora la esparzo. La expando con... Mira, con un miserable para expandirla. Resulta más fácil. Sigo colocando galletas. Todas las galletas que nosotros nos alcancen. Resulta más fácil. ¡Gracias! Si ustedes no le quieren echar esencia de vainilla pues no le echan, o si tienen otra esencia le pueden echar otra esencia, la de su agrado. Vamos a ponerle otra camada, van a salir tres camadas. Si se nos parte, no importa. Esta la vamos a partir. Y le echamos la tres camadas. Tercera y última camada. Bueno, ahora la voy a llevar a la nevera por dos horas para que coja frío y nos quede más sabroso, más delicioso. Ya la saqué de la nevera, estuvo ahí durante dos horas. Y así quedó este delicioso postre de auyama y galletas maría. Quiero invitar a aquellas personas que no se han suscrito a mi canal a que se suscriban y que activen la campanita para cada vez que yo hago un video, YouTube le aviso de que subí video. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Uyama. CC por Antarctica Films Argentina